En diferentes poblaciones del departamento del Cesar y La Guajira, se llevó a cabo una jornada de atención integral en salud, liderada por Dusakawi EPSI, en coordinación con Dusakawi IPS. Alrededor de 3.000 usuarios fueron atendidos en diferentes servicios como odontología, ginecología, citología, vacunación, entre otros. Con el fin de brindar bienestar a los habitantes tanto del área urbana como rural, en diferentes regiones del departamento del Cesar y La Guajira, Dusakawi EPSI y Dusakawi IPS realizaron una jornada integral de atención en salud que contó con los servicios de odontología, ginecología, consulta por medicina general, programa de nutrición, mamografía, ecografía, laboratorio clínico, citología, vacunación, entre otros servicios. Alrededor de 3.000 usuarios fueron atendidos en estos dos departamentos en la jornada que se realizó el pasado mes de mayo. Dusakawi EPSI, comprometida con sus usuarios, continuará realizando estas jornadas en el marco del programa El Buen Vivir, que iniciará a mediados del presente mes en Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao y Dibuya, en La Guajira, con el objetivo de garantizar los servicios de salud de las diferentes comunidades.